5 de la mañana con 45 minutos, son evidentes de todo el Ecuador. Tienen ustedes muy buenos días, sean bienvenidos al despertar de la noticia correspondiente a este día jueves 25 de agosto del 2022. Lamentablemente en el país las muertes violentas continúan y son parte de la noticia de cada día y cada mañana. Lamentable, pero es lo que tenemos que informar. Y como cada mañana, siempre muy bien acompañada junto a mi amiga y compañera de fórmula, mi querida Alison Carrillo. Qué gusto Alison, buenos días. Mi bella Luisa, muy buenos días amigos televidentes. Muy buenos días, es jueves, antesala del fin de semana y como lo menciona Luisa, pues las noticias no son tan agradables, pero usted tiene que saber de primera mano qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas. Nuestros equipos periodísticos están desplegados en puertos importantes, precisamente donde se genera la información en el puerto principal, pero con ellos iremos más adelante. Por ahora tenemos que dar inicio con esta información, Luisa. Claro que sí, contarles que en Babaoyo, provincia de Los Ríos, un periodista fue víctima de la delincuencia cuando transmitía en vivo desde su teléfono móvil en los exteriores de un subcentro de salud. El sector donde ocurrió el hecho es considerado como zona roja. Veamos. Es el momento preciso en que el periodista Nilo Domínguez sufrió el robo de su teléfono móvil cuando ya finalizaba una transmisión en vivo en su medio digital a través de una plataforma en internet. Casi mil personas observaron cómo le robaban a él y a una mujer que también se encontraba en el sitio. En ese momento, lo primero que se tiene en la mente es la sensación de que te pueden disparar, de que te pueden asesinar, de que te pueden quitar la vida. Es una experiencia realmente terrible. O sea, yo lo que hice simplemente fue entregarle el celular y luego tratar de proteger con mis manos. Y ya cuando él se voltea para seguir con esta acción delictiva en contra de las otras personas que también estaban allí, lo que hice fue alejarme y ponerme a buen recaudo. Así se confirma que la delincuencia no hace distinción de profesiones. Acudió hasta el subcentro de salud en la ciudadela Puerta Negra, un sector periférico de Babaoyo, por una denuncia ciudadana donde le indicaban que la delincuencia hace de las suyas constantemente. Como periodista me ha tocado vivirlo, me ha tocado relatarlo y hoy estoy del otro lado también como víctima. ¿Te dejan de brazos cruzados? Literalmente de brazos cruzados en este momento por cuanto es difícil, sobre todo lo que más duele es el contenido. Nilo se convirtió en la noticia por el robo que lo dejó sin su herramienta de trabajo. La provincia de Los Ríos cuenta con una nueva gobernadora que ha mantenido intensas reuniones con la cúpula policial para armar estrategias que frenen de una vez la creciente ola delictiva. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Cinco de la mañana con 48 minutos nuestra solidaridad para con el colega riosense allá en la ciudad de Babaoyo, esa hermosa capital fluminense en donde, como hemos podido reportar, mi querida Alison y amables televidentes, los asaltos, los actos de criminalidad también están a la orden del día y se han disparado, como ha ocurrido en el litoral ecuatoriano, donde definitivamente son las provincias de la costa las más golpeadas. Y dentro de esa lista está, por supuesto, la provincia de Los Ríos. Es parte y son gajes del oficio, lamentablemente, y sobre todo al reportero, aquel que está donde las papas queman. Sí, es verdad, nosotros desde aquí también comentamos, hacemos la entrevista, hacemos el comentario, narramos ciertos hechos, pero es el periodista de campo, el reportero, aquel que tiene que recorrer las calles de su ciudad o del país, llevando la información, el que hoy ha sido víctima de la delincuencia al arrebatarle su celular cuando transmitía en vivo y en directo. Y enhorabuena, mi querida Alison, que el colega periodista tuvo el acierto de entregar su dispositivo celular, so pena de que a lo mejor hoy Dios no permita, pues no hubiera podido estar contando la historia y los hechos, porque hoy en día a los delincuentes no les importa nada la vida de un ser humano y si uno se resiste al asalto o al atraco, recibe a cambio un disparo que puede acabar con nuestras vidas. A propósito, Luisa, de lo que acaba de ocurrir y que podemos evidenciar a través de estas imágenes, no es broma cuando se ve a un reportero que está haciendo su trabajo en el lugar donde surgen los acontecimientos con chaleco antibalas. Hay muchas cosas que no se pueden grabar, hay muchas amenazas, hay personas con armas de fuego que los amenazan, que les prohíben que puedan relatar lo que ocurre en ciertos sectores considerados peligrosos, considerados zonas calientes. Es lo que tienen que vivir día a día y si ellos están, en este caso como nuestros compañeros y otros compañeros colegas que se dedican al tema de la reportería, es por protección, porque recordemos que más allá de que el reportero tiene que estar ahí donde está la nota, también son familia, son cabezas de hogar en el caso de los hombres, las compañeras son madres de familia, y uno también tiene que de alguna manera resguardar su vida sin dejar de hacer su trabajo. Entonces, aquí vemos, para muestra de un botón, como lo menciona Luisa, la provincia de Los Ríos, luego de Guayas, Manaví, Esmeraldas, ocupa el cuarto lugar de las provincias más golpeadas del perfil costero, donde el índice de la delincuencia es elevado. Bueno, y tenemos más información, Alison. Así es, por supuesto, Luisa, realmente pues tenemos, en este momento me indican, vamos con la siguiente nota. Claro que sí, vamos en este momento a darle paso en exteriores a Carlos Julio Gurumendi. En el lugar donde él está, y nos va a indicar con precisión el sitio donde se ubica esta mañana, hay lamentablemente la información de tres muertes violentas. ¿De quién se trata? ¿Tienen ya las identidades? ¿Cuál sería el móvil del crimen? Es lo que le preguntamos a continuación a Carlos Julio Gurumendi desde Exteriores. Carlos Julio, muy buenos días, ¿dónde te encuentras y qué nos reportas a esta hora de la mañana? El Ecuador entero te escucha. Adelante. Hola, ¿qué tal? Luisa, Alison, amables televidentes, muy buenos días, un fuerte abrazo para todos. Son las cinco de la mañana con cincuenta y dos minutos. Cinco y cincuenta y dos. Estoy en Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil. ¿Qué es lo que pasó aquí? Una balacera. Una balacera que dejó a tres personas fallecidas y tres heridos. Oiga, entre los fallecidos hay dos menores de edad. Uno, uno de los muertos, presenta antecedentes penales. Y es que llegaron diez sujetos a bordo de motocicletas y comenzaron a repartir balas. En ese lugar es la escena de crime donde se encontraban todos. Se dice, y según las investigaciones preliminares de la policía, todo por la ganancia de territorio, por la venta de la droga. Vemos en estos momentos una zona desolada, oscura, por ahora, debido al momento que nos encontramos a la hora que estamos viviendo en estos instantes aquí en el sector noroeste de Guayaquil. Y como ustedes decían en este comentario, ¿no? Que ni la prensa se salva de la delincuencia. Justamente en la cobertura de ayer me contaba nuestro camarógrafo que él realiza todo este trabajo durante la noche y madrugada del día. El día de hoy, en este mismo punto donde él estaba captando imágenes para poder realizar el reportaje, un sujeto se le acercó de forma violenta y le golpeó el vidrio del carro, ¿no? Como amedrentándolo para que salga de aquí, para que no haga tomas. Pero es el trabajo de uno, ¿no? Él se... lo que hizo es retirarse del sitio. A esta hora de la mañana habíamos varios medios de comunicación y aunque pedimos resguardo de la policía, no ha llegado por el momento, no ha llegado por el momento. Pero entre nosotros nos damos ese resguardo y claro, con el de arriba, el de Papá Dios, para seguir transmitiendo e informando minuto a minuto lo que se registra en el país. En este sector de Nueva Prosperina repetimos tres muertos y tres heridos. Uno fue trasladado... dos fueron trasladados hasta el hospital de Montesinaí y los demás hasta el hospital universitario. Luego de varios minutos de haber sido atendidos por los galenos de esas casas de salud, se conoció el fallecimiento de dos. Y esos dos menores de edad. El que quedó aquí, tendido en la calzada, es el que presentaba antecedentes. Hay un reportaje que más adelante le vamos a dar a conocer. Pero lo que sí, sí podemos dar a conocer en estos momentos es que tres sujetos de motocicleta hasta este punto, el noroeste de Guayaquil, y comenzaron a repartir bala. Oiga, nadie se salvaba. Y más adelante se desarrollaba un velorio, un velorio de una de las víctimas de los muertos de Montesinaí, también que hemos presentado en este hecho, suscitado días atrás. Veintitrés indicios de balas aproximadamente recopiló la Policía Nacional el área criminalística en este punto y están investigando por el momento. Aquí no hay cámaras de seguridad, ni particulares, ni privadas. En sí, la gente no quiere hablar, pero lo que sí dicen es que necesitan mayor resguardo, mayor control, puesto que balaceras como estas son constantes. ¿Y quiénes son los que provocan estos hechos violentos? Menores de edad. Y ahí está el ejemplo, ahí está la causa, está el punto básico, que es que entre los fallecidos hay dos menores de edad. Y entre los heridos también hay otro menor de edad que ha sido atendido, está siendo atendido por el momento en el hospital de Montesinaí y otro en el hospital universitario. La policía está recabando más información. En las próximas horas se ha dicho que vendrá hasta el punto. Ahí está la cinta de peligro que ponen para realizar y revisar los inicios balísticos que la noche de ayer y madrugada colocó el área de criminalística de la Policía Nacional. Esto es el sector de Nueva Prosperina, a pocos metros de la Casa Orina, de la avenida principal de la Casa Orina, queda justo frente al consorcio de Urbaceo. Es la entrada, es una loma, algo medio difícil para ingresar, pero ahí vemos ese vehículo que está ingresando a esta zona del noroeste de Guayaquil, como es Nueva Prosperina. Son las cinco de la mañana con cincuenta y seis minutos, repetimos, por esa vía llegaron cinco motocicletas, mientras que por la otra vía de acá, cinco más. En total, diez motocicletas con varios sujetos fuertemente armados y comenzaron a repartir bala. Quedaron cinco heridos y otro resultó muerto. Luego, cuando fueron trasladados hasta distintas casas de salud, fallecieron dos más. En total, tres muertos, entre ellos dos menores de edad y tres heridos que han sido trasladados hasta varias casas hospitalarias. Con esta información vamos a despedir el enlace. Muy buenos días. Muy bien, gracias, Carlos Julio, por ese informe a primera hora. Son las cinco de la mañana con cincuenta y siete minutos. Te vas a mantener en el lugar para entrar en contacto contigo más adelante. Muchas gracias por este primer informe. Luisa, tenemos mucho más información. Así es, definitivamente. Claro que sí. Más adelante viene lo siguiente. Preste mucha atención. Sicarios asesinaron en el interior de una casa a una mujer e hirieron a un hombre en Puerto Viejo, provincia de Maraví. Claro que sí. Además, amables televidentes, en México una niña de tres años despertó en su funeral. Sin embargo, luego murió camino al hospital. Qué tristeza tan grande. Aquello tiene una explicación de acuerdo a los científicos y, por supuesto, a los médicos que bien han señalado cuando se presentan este tipo de sucesos que sin duda conmocionan, sobre todo a la familia. Así es, porque pensamos una cosa, pero realmente tiene su explicación científica. De eso estaremos conversando, Luisa, más adelante. Pero por ahora seguimos con más información a todos ustedes. Muy buenos días. Vamos inmediatamente a contarles que hasta la tarde de este miércoles no eran identificados los cadáveres de los dos hombres y una mujer que fueron acribillados en la parroquia posorja de Guayaquil. Este caso, amables televidentes, estaría relacionado con el microtráfico. Las víctimas podrían ser extranjeras. Veamos. Pensaban que eran heridos por accidente de tránsito y se acercaron y vieron más de 15 casquillos de bala y tres cuerpos sin vida. Luego determinaron que fueron asesinados. ¿Qué pasa con ustedes? Yo tenía un cliente de la traje. ¿Entonces? ¿Pero de qué se me separó? Ocurrió en el ingreso de la parroquia posorja. Las víctimas eran dos hombres y una mujer que circulaban en una motocicleta y desde otras motos les dispararon. La tres muertos hay ahí. Les sorprendieron aparentemente en un lugar donde hay poca visibilidad. Entonces no hay cámaras y las personas tampoco apoyan mucho con las versiones. Eso les habrían sorprendido y les habrían encerrado y ahí les habrían encerrado. Esta motocicleta al sacar los datos dio un reporte de robo. La Policía Nacional intentó identificar a los fallecidos y hasta la tarde de ese miércoles. Eso no fue posible porque tampoco tenían documentación. Los cuerpos permanecen en el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil. Hay varias versiones que mencionan que por no ser de lugar y por la naturaleza del hecho que también pueden ser extranjeras, refiriéndose así a lo mejor a la nacionalidad de México. En el lugar encontraron 17 casquillos calibre 9 milímetros. Y con los dos crímenes el pasado fin de semana y este triple caso, la cifra de muertes violentas subió más en esta parroquia. En el año 2021, con corte al 24 de agosto, solo se habían presentado 9 casos. Y en el mismo periodo, en el presente año, ya contabilizan 41. Y las motivaciones corresponden a un 52% al tráfico de sustancias de pacientes. Entonces, obviamente, le atribuimos al delito de mayor carga porcentual. Los habitantes de Postorja piden operativos de control y desarticulación de organizaciones selectivas para bajar los índices de violencia en esta población pesquera, informó Charlie Pizarro. Cinco hombres fueron detenidos acusados de extorsionar a comerciantes en Guayaquil. Sicarios asesinaron en el interior de una casa a una mujer e hirieron a un hombre en Porto Viejo, provincia de Manaví. Este 25 de agosto, iniciará el plan piloto para la distribución de la nueva gasolina Ecoplus en tres provincias del país. En México, una niña de tres años despertó en su funeral. Su madre vio como el cristal de la caja mortuoria se empañaba, porque la pequeña aún respiraba. Sin embargo, luego murió camino al hospital. Conozca la historia de un joven guardia de seguridad, quien anhela ser artista. Él ha compuesto algunos temas, uno de ellos dedicado con mucho amor a su madre. Amables televidentes, gracias, gracias por seguir en sintonía del despertar de la noticia en este día jueves. El 25 de agosto del 2022, información relevante se registra en puntos importantes de la ciudad de Guayaquil. Y es por ello que nuestros equipos periodísticos están desplegados, precisamente donde se genera la información, Alisa. Así es, mi querida Luisa. Amigos televidentes, Carlos Julio Gurumendi está en el noroeste de la ciudad de Guayaquil, y precisamente en el sector de Nueva Prosperina, donde también se han dado muertes violentas, hechos violentos en las últimas horas. Él tiene más detalles. Carlos, adelante. Te escuchamos con nueva información que tengas que contarnos. Andan con dos minutos, seis con dos minutos. Muy buenos días, compañeras. José Morales, también, que está en otro punto de Guayaquil, saludamos desde ya. Y a ustedes, amables televidentes, un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros y compartir esta información. Nos encontramos en el noroeste de Guayaquil, en el sector de la Nueva Prosperina. ¿Qué pasó aquí? Una balacera. Llegaron diez sujetos en moto, armados. Entre ellos, se dicen, menores de edad. Como resultado, tres muertos y tres heridos. Dos de los fallecidos son menores de edad, quienes se encontraban justo en ese sector donde está enfocando nuestro camarógrafo. Todo, y según las investigaciones de la policía, se debería a ganancia de territorio por la venta de droga. Más adelante, era un velorio, un velorio que estaban realizándose por la muerte de días atrás de otra víctima del estipo de psiquiatría que se había registrado en Montesinaí. Todo eso habría provocado esta balacera y que dejó tres muertos. Compañero César Saúna estuvo aquí la noche, reportó estos incidentes y nos ha preparado un reportaje. Veamos. Fueron aproximadamente veintitrés indicios balísticos los que Criminalística recolectó durante horas de la noche de este jueves. Según lo que comentan algunos de los moradores del sector Nueva Prosperina, esto al noroeste de Guayaquil, sujetos desconocidos llegaron en varias motocicletas, abrieron fuego, impactando a la víctima, una persona fallecida y varios heridos, los cuales fueron trasladados hasta el hospital de Montesinaí. Hubo un atentado en contra de seis personas, una persona falleció aquí en el lugar de los hechos y las cinco fueron trasladadas a diferentes casas de salud, este es del hospital Montesinaí y el hospital universitario. La persona que falleció en el lugar presentaba antecedentes, tratan de determinar las causas, el móvil de este asesinato. Parece que un adolescente también perdió la vida producto de las heridas y la persona que falleció aquí en el lugar de los hechos. La persona que está aquí en el lugar de los hechos tiene antecedentes en el 2015 por robo y también tiene un proceso judicial por tráfico ilícito de sustancias. El cuerpo fue trasladado hasta el edificio de Ciencias Forenses para determinar las causas de este deceso. Moradores del sector aseguraban que viven con temor. Mientras llevábamos a cabo la cobertura también se escucharon dos disparos de que la policía ejecutó algunos operativos, esto para que regrese la paz a la zona. Es un numérico de diez personas que han estado en motocicleta y han atentado contra un grupo de personas que se encontraron reunidas. Informó Julio César Saona. Son las seis de la mañana con seis minutos, seis con seis minutos, uno de los fallecidos, una de las víctimas fue identificada como Jerry Rivera Navarrete y como veíamos en la nota periodística presentaba antecedentes penales por robo y también un proceso judicial por denencia ilícita de sustancias sujetas a fiscalización como son las drogas. Recordamos que diez personas llegaron hasta este punto, hasta este punto de Montecinaí, en Nueva Prosperina, perdón, Nueva Prosperina, donde nos encontramos en estos momentos, pero más adelante en Montecinaí había un velorio y todo eso había provocado la balacera, la pelea, ¿no?, entre estas dos organizaciones. Pero entre los fallecidos hay dos menores de edad quienes murieron en una casa hospitalaria cercana aquí en Montecinaí, donde fueron atendidos. Son las seis de la mañana con seis, siete minutos. Esta es la situación que se vive a esta hora, a esta hora de la mañana, cuando está amaneciendo. Hay personas que ya están saliendo del trabajo, pero lo que sí nos dicen es que necesitan mayor resguardo, mayor control, porque balaceras como esta se presentan constantemente e incluso en el momento del hecho del día de ayer cuando la policía estaba haciendo los levantamientos de indicios balísticos y también el levantamiento del cadáver por parte de Medicina Legal, escucharon una balacera, que habría sido otro enfrentamiento por esta zona que afortunadamente no dejó ni heridos ni muertos que lamentar. Con esta información regresamos a los estudios. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias, Carlos Julio, por ese completo reporte desde el sector de Nueva Prosperina. Ahora, mi querida Alison y amables televidentes, vamos a saludar a José Morales para que nos diga dónde se encuentra exactamente, porque ha trascendido que en ese sitio desde donde nos va a reportar José se produjo una nueva muerte violenta. ¿De quién se trata, mi querido José, y cuál sería el móvil del crimen? Muy buenos días. Te escuchamos. Efectivamente, compañeras, amigos televidentes, saludos cordiales a esta hora de la mañana. Estamos en el sur oeste, en la ciudad de Guayaquil, porque la noche de este miércoles se generó una nueva muerte violenta. La víctima, en este caso, es una dama que se encontraba formando parte o tratando de divertirse un rato en estas noches guayaquileñas. En una calle, la 24 y Callejón Parra específicamente, donde se encontraban algunos juegos mecánicos. Ella había acudido hasta este lugar con la finalidad, aparentemente, de divertirse un rato, pasar una noche amena. Disfrutando de estos juegos, sin embargo, fue visitada por ciudadanos desconocidos quienes procedieron a dispararle. Tenemos un informe preparado para ustedes. Veamos a continuación los detalles. Intentaron darle los primeros auxilios, pero las heridas de proyectil fueron en la cabeza y no se pudo hacer más. La ciudadana de 31 años murió ante la mirada de amigas y habitantes del barrio de las calles 24 y Callejón Parra. Caminaba por esa esquina y iba en compañía de dos mujeres más hasta que aparecieron dos sujetos que al verla la dispararon con un revólver. Es decir, que aquí no encontraron ni un casquillo. Producto de estos disparos, dos impactos dan contra la ciudadana y producen su deceso. Asimismo, otros dos impactos se encontró en una de las casas vecinas y otra en uno de los juegos mecánicos que se encuentran armando al momento en este lugar. Los habitantes de este populoso sector del suroeste de Guayaquil estaban preocupados. Escucharon los tiros y al salir de sus viviendas, descartaron que la víctima sería del barrio. Hace tiempo acá, por la 24, en la 25, el mismo sicariato de una señora y un señor, pero ahora vuelta la señora acá, casi de así mismo, fue así, como le digo, improviso. Un caso que la TINASEC investiga si se trataría de algo relacionado a temas sentimentales o del microtráfico. El cuerpo fue levantado de este sector de la ciudad, donde de a poco instalan juegos mecánicos. Entendemos que la ciudadana es de oriunda de la provincia de Santa Elena, pero sin embargo su residencia es por el sector. Lamentamos este hecho que suceda en las calles, estamos haciendo todas las diligencias para obtener un resultado y encontrar a estas personas que la victimaron. Asimismo, verifican los videos de cámaras de vigilancia de locales comerciales y domicilios, que podrían ayudar a identificar a las dos personas armadas, informó Charlie Pisa. 7 de la mañana con, perdón, 6 de la mañana con 10 minutos, 6 con 10 minutos, nosotros estamos informando a esta hora. Veíamos allí los detalles en torno a esta nueva muerte violenta en el sector sur de la ciudad de Guayaquil, 24 de Callejón Parra. Una dama, una ciudadana, quien se permanecía en ese punto, en este lugar, se dice que su presencia allí respondía, obviamente, a que buscaba distraerse un rato con la presencia de estos juegos mecánicos. Sin embargo, fue visitada por estos ciudadanos desconocidos, quienes llegaron a disparar. Aparentemente habrían utilizado revólver, ya que no se encontraron casquillos de bala en el lugar. Desde allí dispararon por lo menos en cinco ocasiones. Detalles de lo que se conoce, de lo que se manifestó en torno a este nuevo hecho criminal registrado en el sur de Guayaquil. Y es preocupante, porque al hablar de juegos mecánicos, estamos haciendo referencia a que los niños principalmente son quienes buscan, quienes acuden, a quienes les llama la atención. La presencia de este tipo de juegos, la presencia de este tipo de espacios de distracción, los juegos mecánicos. Parte de las balas, o dos de estas balas, de estos cinco disparos, dos de estas detonaciones impactaron en la ciudadana, acabando con la vida de ella en esos instantes. Pero también hubo otros disparos, que fueron encontrados tanto en viviendas cercanas, como en los juegos mecánicos. Y es allí lo preocupante también, de que menores de edad hubiesen estado presentes en ese lugar, hubiesen estado cercanos a la ciudadana, a la dama. Y se hubiesen convertido de pronto en víctimas también, víctimas colaterales de este accionar, de estos hechos violentos que se están registrando en la ciudad de Guayaquil. Se investiga, se investiga de pronto cuál sería la motivación que hay detrás de este nuevo acontecimiento, que habría generado que la ciudadana sea buscada por este desconocido, quien procedió a arrebatarle la existencia. A esta hora sabemos que se está procediendo con varios operativos, con allanamientos, con la finalidad de dar con el paradero de quienes cometieron este nuevo acto criminal. Por cierto, es que la Dinased está trabajando, está trabajando arduamente hasta esta hora de la mañana, durante toda la madrugada. Incluso han estado buscando indicios que permita establecer una conexión o una idea o una hipótesis de qué es lo que realmente sucedió en este nuevo hecho violento. Estamos también a la espera de que se pueda dar en las próximas horas algún resultado en torno a este acontecimiento, en torno a estos hechos. Y de haber existido alguna persona detenida producto de las acciones que ya se están ejecutando, obviamente estar presentes para transmitirles a ustedes las novedades, las noticias en torno a este nuevo hecho lamentable en el puerto principal. Bien, vamos a retornar a estudio, compañeras, amigos televidentes. Así está la situación desde el suroeste en la ciudad de Guayaquil, 24 Callejón Parra. Una nueva muerte, una dama que fue víctima de cinco impactos, de cinco disparos, dos de ellos penetraron en su cuerpo. Compañeras, ustedes con más información. Adelante. Muchísimas gracias, mi querido José, por ese completo reporte. Volveremos contigo más adelante. Ahora yo quiero contarles que una turba enardecida golpeó a un extranjero que presuntamente pretendió asaltar a una mujer en Puyo, provincia de Pastaza. La policía lo rescató y por la gravedad de sus lesiones fue llevado de urgencia a un hospital de tercer nivel en Ambato, donde hoy se debate entre la vida y la muerte. Un venezolano de 29 años de edad que fue sorprendido intentando robar a una mujer se debate entre la vida y la muerte luego de ser linchado por una turba que le propinó una brutal paliza en Puyo. Varias personas lo persiguieron a algunas cuadras hasta llegar a la altura de la terminal terrestre, donde habría sacado un cuchillo para defenderse, lo que encendió más la ira de la gente, que lo sometió y lo castigó sin piedad. Y ya al momento que le cogieron de aquí, toditos le dieron a palos, a piedrazos, todo, que se quedó con una pierna rota. Por la gravedad de sus heridas, fue llevado a la unidad de emergencias del Hospital General Puyo. Allí se confirmó que su estado era grave. Fractura de la base del cráneo, una fractura de los huesos propios de la cara, órbita y maxilar. También el señor presentaba una lesión en tórax y abdomen penetrante y también una fractura tibia, peroné y tobillo. Su estado era crítico. El tratamiento que requería ameritó que sea referido a un hospital de tercer nivel o de especialidades en Ambato. Por las especialidades de neurocirugía y maxilofacial. Frente a este hecho violento de su lado, la policía dice que se trata de un acto delictivo y busca identificar a quienes lo ejecutaron para someterlos a la justicia. Estamos recogiendo videos, estamos recogiendo indicios porque no deja de ser un delito. Es un delito que está plasmado y establecido dentro del COIP. En Puyo, frente a la ola de inseguridad que se ha agravado en los últimos tiempos, en varios sectores hay carteles que advierten que harán justicia con sus propias manos. Informó Edwin Fernández. Seis de la mañana con dieciséis minutos. Ahora les informamos que atacan con explosivos un taller mecánico ubicado en el suroeste de Guayaquil. Pese a que las llamas contaminaron el lugar, tres tacos de dinamita no detonaron y fueron manipulados por agentes antiexplosivos de la Policía Nacional. Veamos. En este nuevo atentado hubo dos eventos distintos. Primero, el incendio de cinco vehículos dentro de un taller, tras la deflagración de una bomba molotov. Porque está una mecha en una botella de vidrio, ahí está una mecha, eso es lo que han tirado. Y el segundo, la detonación controlada de tres tacos de dinamita sobre la vía pública por parte de la Policía Nacional. Arrojan la carga explosiva con la intención de que tal vez a la vez que se está incinerando el lugar pueda activarse esta carga y detonar. De acuerdo a las primeras investigaciones, ambos episodios forman parte del mismo acto delictivo que se registró entre la medianoche del martes y la una de la mañana del miércoles en las calles 28 y Chambers, en el suburbio de la urbe. Es un tipo de dinamita encartuchada, se las denomina emulsión y netamente se las utiliza en voladuras en canteras. Tan solo un cartucho tiene el rango de afectación de 8 a 10 metros mortales. El propietario del negocio asegura no haber recibido amenazas ni tampoco mantenido problemas con trabajadores o clientes. Sin embargo, solamente tengo un juicio que se está ventilando, que está en medidas cautelares y es lo único que tengo posiblemente una represión que me estén queriendo hacer. ¿Qué tipo de resguardo van a darle a él? Estamos brindándole todo el apoyo necesario. Por ejemplo, presencia policial, el botón de seguridad y también algunas medidas de autoprotección. El perjuicio económico supera los 20 mil dólares, según cifras de la policía. Del 1 de enero al 24 de agosto del 2022, a nivel nacional han ocurrido 150 atentados con uso de explosivos. De ese número, 88 corresponden a la zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón. Uno de los más letales fue el registrado el pasado 14 de agosto en el sector del Cristo del Consuelo, que dejó 5 personas fallecidas. Informó Jorge Salazar. Son las 6 de la mañana con 19 minutos, este 25 de agosto iniciará el plan piloto para la distribución de la nueva gasolina Eco Plus en tres provincias del país. El combustible tendrá 89 octanos y el precio anunciado por galón será de 3 dólares con 89 centavos. Sin embargo, es importante que conozcan que va a variar, dependiendo de las variantes de los costos de insumos para la realización o elaboración de otros productos que se venden en las estaciones de servicio. Veamos. La gasolina Eco Plus se realizará a través de un plan piloto que iniciará en tres provincias del país, Esmeraldas, Guayas y Los Ríos. El precio anunciado es de 3 dólares con 89 centavos y la distribución se efectuará en 69 estaciones de servicio que incluyen a varias de la empresa Petroecuador. La Petroecuador anunció que los días sábados en Esmeraldas iba a ser el único día que iban a despachar la nueva gasolina y significaba que ese día en Esmeraldas no iban a despachar la gasolina Eco País, solo iban a despachar la gasolina de 89 octavos. Este anuncio de los mecanismos de distribución provocó preocupación en la Cámara de Distribuidores de Combustibles. Los representantes aseguran que las estaciones de servicio no cuentan con la infraestructura necesaria. Eso quiere decir que no tomaron en cuenta la infraestructura privada de las estaciones de servicio e incluso la infraestructura de la propia Petroecuador. Además temen que la venta de Eco Plus provoque que la calidad de la gasolina en Ecuador no mejore. La idea de este plan es mejorar la calidad, pero si hay una migración de los consumidores de la super que posiblemente se dé, eso significa que en la práctica lo que va a suceder es que en lugar de mejorar la calidad del combustible va a disminuir la calidad del mismo. Según varios expertos en hidrocarburos, la decisión del estatal Petroecuador encargada de la distribución de Eco Plus de incrementar de forma progresiva la venta en el resto de nuestro país en un año no se concretará por la poca demanda de esta gasolina. Si fuera una gasolina por lo menos de 91 tanos para los motores modernos, pero chiquinueve es mala gasolina para un carro moderno, así es que no hay ningún incentivo ni aliciente. Petroecuador tenía previsto iniciar la venta en julio, luego la aplazaron para comienzos de este mes y finalmente se postergó para este 25 de agosto, informó Sofía Vintimutia. 6 de la mañana con 21 minutos, ahora les informamos que 5 hombres fueron detenidos, acusados de extorsionar a comerciantes en el puerto principal. Un trabajo especializado de la UNAS se logró la desarticulación de esta banda a la que también se le investiga por el Estado y atentado con explosivo registrado en un asadero de pollos en la parroquia Pascuales. Veamos. En el video se observa a un sujeto ingresar a este asadero de pollos ubicado en la 24 y la Q para dejar un sobre manila a esta trabajadora a quien le pidió que le entregue al propietario. Ahí había una carta con un texto amenazante. Que si no les daba determinada cantidad de dinero, le iban a hacer explotar el negocio, iban a atentar contra la familia, los hijos, le daban información certera aparentemente de lo que era la víctima. 5 mil dólares le exigían la cantidad de dinero para supuestamente dejarlos tranquilos. A través del sistema de extorsión conocido como las vacunas, citó a la víctima para que le entregue el dinero. Según la misiva que le habían enviado a la víctima, se atribuyen a una organización delictiva denominada Los Lagartos. Tenemos hasta el momento que salieron del sector de sociovivienda y luego se trasladaron a recoger a algunas personas en el sector del sur de la ciudad y luego se trasladaron a cometer este hecho ilícito. Pero gracias al trabajo de la unidad antisecuestros y extorsión UNASE, a la altura de un centro comercial de la avenida del bombero, se detuvo a cinco sujetos, entre ellos un extranjero y un menor de edad. Quienes eran las personas que fueron primero a retirar el dinero y quienes le estaban dando seguridad al momento de retirar el dinero. La misiva que le enviaron a la víctima. Segundo, el tema de los celulares, donde constan los videos y las llamadas de carácter extorsivo que le hacían a la víctima. Y luego el dinero efectivo que entregó la víctima que está ingresada en cadena de custodia. Uno de los capturados sería el líder de la banda criminal, que según información dada a la policía, el sujeto manifestó pertenecer a un equipo de fútbol. Las primeras indagaciones manifiestan eso, estamos corroborando esa información todavía. Uno de los detenidos registra antecedentes delictivos. Por delito de robo y asociación ilícita. Los detenidos se atribuían el atentado con explosivo colocado en Pascuales el pasado 8 de julio. Y se atribuye a un atentado en Pascuales de que ellos habrían sido. En todo caso eso también se está averiguando. En la audiencia de formulación de cargos, el juez dictó prisión preventiva por el delito de extorsión para los cuatro aprendidos. Y el menor de edad fue aislado. Informó Roselena Vascones. Seis de la mañana con 23 minutos me quedo asombrada porque veo la fachada de estos negocios populares. Negocios humildes, no estamos hablando de las grandes cadenas. Y me hablan de cifras de 5 mil dólares. Ustedes saben con la incertidumbre y el temor con el que habita y vive la ciudadanía todos los días que estos asaderos que son comúnmente pues lugares donde sobre todo los fines de semana la gente no quiere cocinar y sale a comer. Ya ni lo hace. Producto de la delincuencia, producto de la matazón que se da a diario a cualquier hora, mañana, tarde y noche. Y que pidan estas cantidades. O sea, esto me invita a pensar que estos muchachos, que estos jóvenes que tienen toda una vida por delante y que lastimosamente utilizan ese tiempo valioso para delinquir, para aprovecharse de lo malo, para valerse de lo malo y aprovecharse de los buenos. Los niños realmente pienso que no estarían de pronto ni asociados a bandas criminales de alguna manera, sino que se toman nombres. ¿Por qué? Porque no tienen antecedentes penales, porque además de que hay por ahí un menor de edad y se los ve chicos que probablemente podrían ser delincuentes. Sí, que probablemente se habían asociado entre ellos para robar, pero también parece que vamos a extorsionar. Y como sabemos que el tumbacasa, que la camareta, ¿qué te parece si juntamos más cantidad? Y empezando ellos a querer invadir este campo, ¿no? Ponen estos tacos de dinamita. Lo que también es preocupante y asombroso es la osadía, Luisa, con la que tratan de irrumpir, de atemorizar a estos pequeños comercios. El otro día escuchábamos justamente en Pascuales declaraciones por parte de un habitante que tiene un local que mencionaba que es difícil, porque tú no sabes, te llega un día uno, mañana te llega otro que es de otro sector, de otro lugar, que no le deja al culano. Entonces, uno no sabe qué hacer. Los negocios no están rindiendo, la economía, la reactivación económica de la que tanta ilusión teníamos y de la cual hablábamos tanto, no se ha llevado a cabo, se ha ido a pique, porque si en algún momento estábamos subiendo con la finalidad de pasar el trago amargo de esta pandemia, esta otra pandemia criminal que nos azota a diario no lo permite. Luisa, yo necesito sacar 100 mil dólares. ¿De dónde los negocios? Y sobre todo de los pequeños. Creo yo que muchos de estos jóvenes son reclutados por las grandes mafias criminales. La Policía Nacional hace su trabajo, el trabajo de inteligencia, y junto con el apoyo y el trabajo también, hay que decirlo, en el caso específico de Guayaquil, de otras autoridades del orden, como la Policía Metropolitana, que también está ayudando a capturar a los pillos. Sin embargo, yo quiero ir a los jueces, al poder judicial. Hay de todo en la viña del señor, hay jueces y fiscales honestos, serios, responsables, comprometidos con la sociedad. Pero lamentablemente, y así lo están demostrando los hechos, hay de los otros. Aquellos que han vendido su alma y su conciencia por dinero y han incrementado sus patrimonios. Y es así que de los 1.800 jueces que hay en el Ecuador, la Contraloría General del Estado ha anunciado que va a comenzar a indagarlos. Treinta de ellos tendrán que responder cómo es que sus patrimonios han crecido desproporcionalmente. Bien por ese trabajo de la Contraloría General del Estado, para que puedan desenmascarar a aquellos jueces, entre comillas, comprometidos con su trabajo, con hacer y dar justicia a un país que ya no soporta más. Decía el viejo luchador Eloy Alfaro, si la justicia falla, la nación se va a pique. Y eso es lo que está ocurriendo aquí en el Ecuador, lamentablemente, en donde malos operadores de justicia mandan al traste el trabajo hecho por la Policía Nacional, vendiendo sus conciencias, enriqueciéndose con dinero sucio, dinero que va ensangrentado, en virtud de cuánto dolor y tragedia hay en el Ecuador y todo lo que lamentamos. Muertes violentas de toda índole y de toda naturaleza, manchada por el tráfico de droga, droga maldita que destruye la vida de seres inocentes, niños, jóvenes y adolescentes, enriqueciendo a las mafias de los narcotraficantes y las mafias y carteles de la droga y enriqueciendo a esos operadores de justicia que han vendido su alma y sus conciencias solamente por el hecho de hacerse ricos de la noche a la mañana a costilla del dolor y del sufrimiento de nuestro pueblo. Vamos ahora, mi querida Alison, con esas reflexiones que hacemos para que ustedes también las mediten y podamos exigir, exigir una limpia de quienes están actuando como operadores de justicia para que vaya gente honesta y comprometida y puedan acabar con ese informe que haga la Contraloría General del Estado, comenzar a escarbar y a retirar a esos malos elementos que no tienen por qué estar allí. Mi querida Alison, tenemos más información, pero antes un adelanto de lo que vamos a ver en este espacio. Así es, mi querida Luisa, 6 de la mañana con 29 minutos, más adelante, sicarios asesinaron en el interior de una casa a una mujer e hirieron a un hombre. Eso ocurrió en Puerto Viejo, provincia de Manaví. Los detalles más adelante. Además, escuchen con atención, en México, una niña de 3 años despertó en su funeral. Sin embargo, luego murió camino al hospital. 6 de la mañana con 34 minutos, impactantes imágenes, la que usted puede apreciar en su pantalla. Eso sucedió en la flor de evasión, Luisa. Un asalto, amigos televidentes. Una madre con su hijo pequeñito y llegan dos tipos en motocicleta. Pero miren lo que se siente. Ella se enfrenta con ellos, Luisa. Terrible, terrible. Ya no hay respeto para nada y para nadie. No están viendo estos delincuentes si se trata de una mujer, si se trata de un adulto mayor, si la persona va con una criaturita como aquel caso. Escuchemos, amables televidentes. Comprensible la indignación de esta dama que iba acompañada de su criaturita en un sector popular de la ciudad de Guayaquil, flor de bastión. Como vemos, Alison y amables televidentes, la avilantez de estos delincuentes no tiene límites. Mira tú, en un acto cobarde, agrediendo en este caso a una dama, a una mujer, a una madre de familia humilde. ¿Cómo le arrebatan sus pertenencias? Muchas, qué miserables. Definitivamente no hay palabras. Comprendo la indignación de esta humilde mujer. Realmente, Luisa, pues también quiero acotar que en el momento ella se deja robar, pensando que tal vez este hombre estaba armado, pero al darse cuenta que él se va, ella procede a quitarle. Asumo que el celular, su chaucherita, su billetera, lo que le estaba arrebatando, lo que sí es... ¿Sabe qué? No me genera asombro, pero me indigna, lo repudio, lo odio, lo rechazamos aquí en este informativo. Es el hecho de no respetar la vida de criaturas, de respetar que es una mujer, que es una madre, que tal vez viene de su trabajo, de recoger a su hijo donde lo cuidan, en un sector popular, donde la gente de menos recursos es la más afectada, donde la gente que menos tiene... Yo no entiendo lo miserable que el ser humano puede llegar a ser. No está bien robar, pero robarle a gente de tu sector, porque se lo ve que esos muchachos son de ahí, o serán del sector de al frente o de otra calle, y que no tengan ningún tipo de pensamiento de decir no, puede ser mi mamá, o pueden ser mis hermanitos, como que si no tuvieran madre, como que si ellos hubiesen venido de cualquier animalito y con el respeto que se merecen las burras en este caso, porque son de verdad los cuerpos sin alma, hijos del mal, hijos del demonio, que realmente salen. Y yo digo, ¿dónde están la madre y los padres de estos delincuentes que han permitido que se pierdan, que agarren moto que no son de ellos, que lleguen con cosas robadas y que salgan a delinquir y se acostumbren a vivir de lo que pueden robar en la calle? O sea, realmente me duele el alma, ¿sabe por qué? Porque es un monedero, Luisa. Porque habrá tenido... Pregunto yo si esta pobre ama de casa, esta amiga, habrá estado contando las monedas con qué darles de merendar a sus hijos muchas veces. La situación es dolorosa y cansa, cansa todos los días tener que contar de forma canalla, de forma miserable, cómo afectan, cómo agreden a mujeres, con niños, que no tengan ningún respeto por nada ni por nadie. Por eso es que al momento, no digo que estoy de acuerdo en que los maten, pero cuando esto pasa, ¿con qué cara la familia puede salir a reclamar o puede decir ¡Ay, disparen el pie! Si ellos no tienen ningún tipo de contemplación, ¿por qué tenemos que tenerla nosotros, Luisa? Lamentable, en todo caso, bueno, ahí está la tarea para las autoridades, para esa asamblea. Yo lo he dicho en innumerables ocasiones y no solamente lo digo yo, lo leo también, es el sentir de muchos respetables columnistas de la prensa nacional que son partidarios y yo me sumo también a ese pedido, que es un clamor generalizado. Estoy segura de que si hoy mismo, en una consulta popular, donde el soberano se pronuncie, le preguntamos si estarían de acuerdo con la pena de muerte para aquellos criminales que segan la vida de gente inocente, o para aquellos violadores, o para aquellos que cometen delitos atroces, yo te aseguro, mi querida Alison y amables televidentes, quiero tener ese sentimiento que les embarga a ustedes, también es el nuestro, la gente va a decir que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí hay que instaurar en el país cadena perpetua y pena de muerte para delitos atroces. Bueno, son las 6 de la mañana con 39 minutos, Alison y amables televidentes, importante que conozcan que nuestros equipos periodísticos están desplegados, ¿dónde se genera la información? Por una parte, tenemos a José Morales, él se encuentra, amables televidentes, en un sector del suroeste de Guayaquil, donde fue asesinada una mujer, pero antes, ¿a quién tenemos y con quién nos quedamos? Así es, Carlos Julio Grumendi, hablando de delitos atroces, está en el noroeste de la ciudad de Guayaquil, de Guayaquil, donde también se dio un triple asesinato, él tiene los detalles. Carlos Julio, te escuchamos, realmente son noticias que duelen, pero que también cansan. Adelante. Hola, Alison, Luisa, José Morales, amables televidentes, de vuelta con ustedes. Efectivamente, en la nueva prosperina, aquí en el noroeste de Guayaquil, nos encontramos, donde se registró esta balacera, todo sucedió entre la noche y ayer. Más adelante, donde está enfocando nuestro camarógrafo, se realizaba un velorio de una de las víctimas, bajo el estilo de sicariato, en Montesinaí. Pero ahí, ahí, donde está ese portal, donde van esas personas caminando, se encontraban conversando un grupo de jóvenes, cuando vinieron diez, diez motocicletas, varios objetos, y comenzaron a disparar. Todo se había armado, con la disputa de territorio, para la venta de droga. Aquí quedó fallecido, un hombre tendido en la calzada, en el figado, como Jerry Rivera Navarrete, con antecedentes penales. Con dos antecedentes penales, según los registros de la Policía Nacional, que llegó al lugar. Mientras que los otros heridos, fueron trasladados hasta dos hospitales, Montesinaí y el Hospital Universitario. Allá, fallecieron dos, dos adolescentes, dos jóvenes, quienes también habrían participado, en este hecho lamentable. Vamos a indicar que esta situación, vamos a ver... Tranquilo. No, no, tranquilo. No vamos a dar imágenes, situación terrible de la situación, no damos imágenes antes. La verdad que esto está ya terrible, esto no se puede vivir en un par de días. Pero lo de anoche fue algo espantoso, porque la verdad, con todo respeto, la policía se llevó de mano. ¿Los jóvenes que estaban ahí al pie, que estaban haciendo, conversando, son del sector? Están en su casa, están en su casa. Ellos viven ahí, lo que pasa es que son familiares, son vecinos, son nietos, son personas que, la verdad que los problemas, yo creo que no deben suscitar así, principalmente en la casa, porque ellos estaban ya... ¿Lo que se quiera en el moto? Eso fue algo rápido, fue algo rápido. Yo estaba, yo vivo en una cuadra y la verdad que yo salí corriendo a ver a mi esposa, porque escuché como más de 15, 20 tiros, eran unas situaciones terribles. Ya cuando ya corrimos, corrimos a ver a mi esposa en la iglesia, porque yo en la iglesia al lado, olvídense que ya estaban tirados, estaba uno que lo llevaba al hospital, el otro tirado más allá, el otro, la cabeza se hermide, era él y el otro. Entonces... Policía, mi querido amigo. Que pongan, que pongan aquí un PC, aquí hay sector, esto es toda la vida, ha sido conflictivo. Incluso en el momento de ayer, que vino la policía, estaba haciendo el levantamiento del cadáver, recogiendo los indicios, se escuchó otra balacera. De ahí sí no desconozco, porque yo de ahí ya me fui, ya al lugar donde yo vivo. Todos los heridos entre el adulto y los jóvenes, son del sector, viven aquí. Todos son del sector, todos son familiares, son allegados. Cubrimos su identidad por el temor, y como usted lo ha dicho, muchas personas no quieren dar el rostro a cámaras, porque temen por esta represalia. Hay casquillos, hay casquillos que se han encontrado en el lugar aún, más de 23 indicios balísticos se han recopilado, repetimos, son tres muertos y tres heridos. Entre los fallecidos, dos adolescentes, aquí en el noroeste de Guayaquil, en Nueva Prosperina, Amables Televidentes. Este es el informe, pero nos vamos a otro punto de Guayaquil, donde está nuestro compañero José Morales, con más noticias. Adelante, José. Muchísimas gracias, Carlos Julio. Compañeras, amigos televidentes, nosotros continuamos desde el sur oeste, en la ciudad de Guayaquil, donde hay preocupación, claro que sí, existe esa preocupación, al preguntarse de pronto, es posible que ya no se pueda salir, a disfrutar un momento ameno, en las noches guayaquileñas, a tratar de compartir, o a recrearse un poco, a través de estos juegos mecánicos. Y es que precisamente, en uno de estos lugares, fue donde asesinaron a una dama, una mujer, quien se encontraba, disfrutando, paseando, recreándose unos instantes, en las calles 24, y Callejón Parra, donde se encontraban, algunos juegos mecánicos, y de pronto, hasta este lugar, llegaron, personas desconocidas, quienes, le dispararon, en reiteradas ocasiones, acabando con su vida. Se tuvo conocimiento, de que aproximadamente, hubo alrededor, de cinco disparos, en ese lugar, dos de estas balas, penetraron, en el cuerpo de la ciudadana, penetraron, en el cuerpo, de aquella mujer, quien falleció, en el instante, en ese lugar. Hubo también, otros disparos, que no tuvieron, como objetivo, o que no llegaron, hasta la dama, pero, que tuvieron, como finalidad, algunos domicilios, e incluso, en los juegos mecánicos, también se los encontró, y esto es lo que preocupa, que hubiese pasado, si de pronto, en esos instantes, o en esa ruta, en esa dirección, existían menores de edad, se hubiesen convertido, en estos instantes, en víctimas colaterales, de ese accionar. Sabemos, que la policía nacional, está investigando, está indagando, en estos instantes, agentes de Latinaset, se encuentran, tratando de recabar, la mayor cantidad, de información posible, antes de que, se pueda cumplir, o concretar, la flagrancia, en este delito. Bien, a esta hora de la mañana, cuando son las 6 con 45 minutos, vamos de inmediato, a un corte, usted, no cambie, porque más adelante, seguiremos informando. La cifra de muertes violentas, en la provincia de Santa Helena, también se incrementa, de forma acelerada. ¿Qué dicen las autoridades, en la península, sobre los asesinatos, de los que los habitantes, ya expresan sus preocupaciones? Ya esto, ya se les salió de las manos, a las autoridades. De aquí mismo, y otros lados, vienen, los mandan, a matar a la gente. Un equipo desinformativo, visitó la libertad, uno de los cantones, con más registros, de crímenes. Los detalles, se los presentaremos, este jueves 25 de agosto, a las 22 horas, en emisión estelar, de su informativo, La Noticia. Son las 6 de la mañana, con 51 minutos. Quiero contarles, que la policía rescató, a una mujer, que había sido secuestrada, el sábado, en Jaramijó, provincia de Manaví. Los captores, pedían 180 mil dólares, para su liberación. Agentes de la UNAS, se lograron rescatarla, y detuvieron a tres personas. Además, aislaron a un menor de edad. Fueron 90 horas, de cautiverio, los que vivió, Evelyn L., de 27 años de edad, quien fue secuestrada, el sábado, en Jaramijó, provincia de Manaví. Sus captores, llegaron a su vivienda, vestidos como policía, de inteligencia, y se la llevaron. Por su liberación, exigían un rescate, de 180 mil dólares, en efectivo. Los padres de familia, especialmente, se dedicaban a labores de pesca, ellos tienen algunas embarcaciones, y posiblemente, las personas que realizaron esta actividad, pensaron sacar provecho. El plazo para pagar, vencía este miércoles, pero en lugar del dinero, recibieron un operativo de la UNAS, que permitió detener a tres adultos, y un menor. Fue un operativo flagrante, donde ingresó la unidad de secuestros, conjuntamente con la unidad táctica, y le encontró a la víctima, conjuntamente con sus captores. Tras la liberación, en el UBC de Manta, se realizó el reencuentro, entre la víctima, y sus familiares. Según la policía, Evelyn L., fue pareja de Luis Ceballos, conocido como Tallarín, asesinado el pasado 15 de agosto, en el Cantón Olmedo. Uno fue encontrado, en la parte de Olmedo, y ese hecho totalmente aislado, indicaba el investigador. Lo que va del año, en el distrito Manta, ocho casos de secuestro extorsivo, han sido denunciados, uno de los más viralizados, fue el recto de la dueña, de una escoteca en Jaramijo. No todo se da, a veces por operativo policial, también de acuerdo a los protocolos, hicimos un buen trabajo de negociación, en donde logramos la liberación, bajo presión de la víctima. Cámaras Eduardo García, desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Seis de la mañana, con 53 minutos, más adelante, les contaremos, cómo sicarios, asesinaron en el interior, de una casa, a una mujer, e hirieron a un hombre, y dónde ocurrió eso, los detalles más adelante. Además, amables televidentes, en México, una niña de tres años, despertó en su funeral, sin embargo, luego murió camino al hospital. Seis de la mañana, con 58 minutos, ahora les informamos, que seis personas, fueron detenidas, tras ser acusadas, de cometer varios delitos, en el sector del recreo, en Durán. En su poder, se hallaron armas, municiones, y droga, para variar. Veamos. Fueron varios, los operativos, que se llevaron a cabo, en el cantón, Durán, provincia del Guayas. Según lo que expresa, la autoridad de seguridad, los puntos, ya estaban identificados, con semanas de anticipación. Por ello, dieron el golpe, de ahí los resultados, seis personas detenidas, evidencia decomisada, tratan de determinar, si es que los sujetos, eran parte de alguna organización delictiva. El sector del circuito recreo, se procedió al allanamiento, de cuatro domicilios, en este territorio, logrando encontrar, como evidencias, tres pistolas, dos revólveres, 39 municiones, de diferente calibre, asimismo, 252 gramos, de clorhidrato, de cocaína, 2 mil 465 gramos, de heroína. Ahora que con estas acciones, tratan de establecer, si es que los sospechosos, están vinculados, a hechos de sicariato, y demás delitos. Por lo pronto, la fiscalía, se hace cargo, prisión preventiva, para los sujetos, que en los próximos días, tendrían resultado, de la profundización, de las investigaciones. En un allanamiento, se procede a detener, a una ciudadana, en posesión, de una arma de fuego. Que este tipo de acciones, se volverán a dar, con más intensidad, en el cantón. La idea es, que los índices de delictivos, desciendan en el punto. Efectivamente, la mujer que detuvo, la unidad, la policía judicial, también posee antecedentes, es por eso, que fue detenida, y hasta puesta a órdenes, también de la autoridad competente. Informó Julio César Saona. Bueno, queridos amigos, son las siete de la mañana, estamos llegando, a la parte final, del despertar de la noticia, en esta antesala, del fin de semana. Les mandamos un abrazo, y como siempre, muchas gracias, por permitirnos ser parte, de su día a día. Luisa, gracias, buenos días. A ti también, mi querida Alison, y amigos televidentes, enseguida viene, la noticia, primera emisión, me acompañará, Rosita Elena Vázquez. ¡Gracias!